buenos días como verán hoy es 25 domingo de febrero estamos a 25 de febrero y bueno como ustedes verán yo estoy de mudanza pero no estoy manca hice mi ejercicio ya empecé ya empecé porque ayer cuando me fui a probar un pantalón por un pedacito así por un pedacito así no me cerró y yo dije no 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 tú te estás mudando pero la mudanza aparte no te piensas que porque estás de mudanza tú ahora te vas a quedar un poco faul un poco vaga no 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 muévete 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 y empecé a hacer mi zumba en casa tranquilamente ya el día 15 empiezo las yoga con carelita es un grupo en voice for y entonces lo dejamos para cuando ya viviéramos allá verdad para empezar después de casi bueno desde julio yo dejé de hacer mi zumba deje de ejercer mi cuerpo y a partir de hoy domingo empezó mi regla de todos los días yo siempre empiezo cuando yo empecé mi zumba empecé una semana intensa o sea mis 30 minutos son treinta y pico de minutos lo que yo hago con 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 enma y ya después empiezo a hacer un ejemplo unos 20 minutos unos 25 minutos para ir manteniendo entonces bueno ya a partir de hoy empecé empiezo la semana está entera después de mi trabajo no hay pretexto voy a poner la ropa y los zapatos ahí llegando del trabajo quitándome la ropa y la que esté mirando televisora decirle vamos porque porque me estoy empezando a motivar de nuevo porque me había puesto un poquito vaga y no puede ser toda la ropa que yo me he comprado no la voy a cambiar ni a votar de nuevo no 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 y entonces nada pues tengo que comprarme una pesa porque la mía se dañó de la noche a la mañana dejó de de funcionar bien y entonces pues nada una pesa comprarme pero yo como fui al cardiólogo pues yo tengo los papeles y tengo que mirarme cuánto pesaba ese día para saber la diferencia no y entonces bueno siempre que yo les diga chica logré tantos kilos se los voy a estar dejando siempre por aquí por la pantalla así que hoy es domingo hoy no les voy a grabar porque hoy es mi día de real ex me voy a refrescar aquí tengo una taza de té sin azúcar de esta que son de limón una caja compré ayer de citrona se llama así en alemán citrona es simplemente echar la bolsita agua y vete echando y tremenda taza esa me la voy a tomar ahí tranquilamente me voy a refrescar porque yo no me baño así sudada así no no yo me refresco entonces me doy un bañito y ya ustedes saben hoy es domingo hoy quiero tranquilidad paz interior todo aquí todo el mundo está en su cuartico tranquila y nada pues aquí ahorita más tarde yo voy a hacer la cena para también llevarnos el poquito de comida para el trabajo pero aquí ya empieza me han preguntado si yo sigo los jugos si en esta semana ya no voy a continuarlo porque voy a guardar la máquina voy a guardar la máquina ya hay que ir guardando las cosas de la cocina y entonces ya ya este lo voy a dejar para cuando empiece allá esté viviendo la nueva en el nuevo apartamento pero si lo he seguido haciendo no iba a comprar una máquina tan cara para hacer un par de días y guardarla los jugos si los continuaba haciendo porque me encantan me encantan los jugos pero este la zumba si le había hecho un receso pero bueno un receso no está nada mal me distraje un poco engordé un poquito pero bueno ahora lo que importa es que tomé mano a la obra que cogí acción y no dije ah no no voy a hacer más no si voy a empezar a hacer y como ya les dije vamos a caminar vamos a hacer es por vamos a hacer de todo así que embúñense con ya soba bueno aquí herví las papas y aquí herví unos huevos y eche vinagre tienen que prepararla así como yo le estoy diciendo bastante cebolla blanca fefa y le eche un sobrecito de estos sazones alemanes que son muy buenos muy buenos que me encanta el sabor y el gusto que le da a las ensaladas así que aceite de oliva o el que ustedes usen en casa y si ustedes quieren le pueden echar un ejemplo páprica es como tipo una ensalada pero queda deliciosa súper deliciosa así que vinagre aceite sal fefa yo le he hecho estos sazones que si los encuentras por ahí miren estas son de ensaladas así ven aquí pero trae dill que el dill es muy muy bueno ve y me encanta aquí lo venden de muchas clases ve lo venden con páprica para es para las ensaladas hay muchas variaciones pero esa es la que yo tengo ahora porque no estoy comprando muchas cosas porque yo estoy en trámites de mudanza y después ligan todo eso y la ponen en el frío hay dios mío esa ahora yo tengo que picar bien las papas y después lo uno y eso queda riquísimo y después que puedes hacer un bistec empanizado y esta rica ensalada y te queda delicioso un almuerzo o una comida y es una forma de ir variando porque no siempre lo mismo lo mismo las salsas alemanas las pueden encontrar en lidl o un aldi si tienes un líder un aldi consíguela y cómprate la que tiene dill miren les les va a encantar esta ensalada usted se la presenta en una fiesta en un cumpleaños lo que sea y la gente no les va a dejar ni las raspas ni las raspas ahora yo la voy a tapar y la voy a llevar al frío y cuando yo hago esto aquí en mi casa esto es buena 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 porque quedan muy muy ricas y te lo digo lo puedes hacer de un día para otro te queda entre más así esté lista es mucho mejor y la cebollita le da ese toque riquísimo al que no le gusta la cebolla bueno ahí sí ya son otros 20 pesos pero la cebolla le da ese toque rico y si quiere también le echas pepinito curtido le puede echar también la el ají curtido o el ají natural bien finito para que no sea tan pesado pero muy rico muy rico así que ahora la tapa y para el frío y bueno 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 voy a dormir sabrosa hoy sabroso después de haber trabajado en el trabajo ocho horas llegamos yo y angelina del trabajo y nos prendimos en la casa verdad y ahora me di un bañito y a tomarme este traguito rico este cóctel está muy rico lo provee ya y para dormir sabroso son martes estoy contando los días oye los pajaritos un minuto de atrás vaya normal martes la cabeza ni me la he lavado me la lavo el domingo después de la mudanza por la noche ayer llegué angelina y yo hicimos una cantidad de cosas que caía a la cama como una piedra con los pájaros y estoy lejos están revueltos me encanta tengo una hermanita cubana que me dice ya me como hay pájaro para él como cantan aquí todavía aquí están revueltos me encanta me encanta y están las plantas y los árboles retoñando a todo meter así que ya ustedes saben aquí llueve mucho bueno en toda alemania yo creo verdad para allá llueve seguro este y nada martes miércoles jueves viernes sábado y domingo yo mirando no es que con todo lo cansado que yo estoy miren y eso que está agotando súper agotando mira mis muebles mira mis muebles este es mi mueble este es mi mueble de la sala y me caigo ves para la sala porque ahora está moderno este estilo y tenemos mucha capacidad y este angelina dice que está bonito para el langa el pasillo está bonito a mí me gusta mucho s y aquel que está ahí arriba es el mío también bueno este está armado creo porque era el último angelina por eso está así en amarillo y este es el otro de la este es el otro y bueno ya soba llegó del trabajo llegó hace rato ya soba hoy ya soba salió una hora antes y angelina y yo nos vimos en el tren y digo angie ponte las pilas que vi un armarito donde compramos nosotros los muebles de la sala porque queremos algo así como rustical algo bien bonito pero algo que no sea elegante porque yo no soy de mucha elegancia de mucho clics y clics y no no soy yo no como dice ya soba clics y clics y entonces estamos buscando un estilo bien bonito ya verán cuando esté todo organizado tengo una seguidora que si ves este vídeo comenta fui yo ya me dijo ya me tienes que echar bien para atrás las las canasticas ustedes saben que yo para los armaritos del baño les compré una gavetica de estas así tejidas se recuerdan pero pero que le que o sea está completamente hasta adentro pero atrás tiene una maderita y esa maderita no la deja a ella seguir para atrás además si la madera no estuviera pues ustedes saben que yo lo compré sin medir y le quedó demasiado grande no y entonces yo dije se va a echar se va a echar y entonces soy quiquillosa en eso chica no entonces en esta tienda ellos tienen muchos corp se llaman así en alemán corp muchas canastas de estas así tejidas y entonces dije mira estas si les van a servir y angelina estaba conmigo y dice si mamá y yo había medido aquella lo que le sobraba y entonces yo dije perfecto entonces ahora si encontré unas canastica que le van a quedar perfecta que sucede yo les voy a hacer un vinilito aquí aquí un forrito bien bonito ustedes van a ver con el tiempo todos los cambios con el tiempo ahí compré mis cuatro canastica cuatro canastica entonces a donde está el sofá donde va el sofá deja quitar esto para acá chica no vayan a hacer que se caigan angelina andaba conmigo entonces a donde va el sofá compré esta canasta ahí está el comprobante de un armarito que yo compré para lo que es el pasillo esta canasta aquí es para echar por ejemplo el teque el teque es por ejemplo una frazada que uno usa para cuando está en el sofá y todas esas cosas nosotros pensamos comprar dos buenas frazadas que peguen con lo que es la organización de los muebles y todo y entonces cuando no lo vas a usar la doblas y lo pones aquí eso va a ir en una esquina ustedes van a ver todo todo lo van a ver entonces el armarito esto es lo que me costó el armarito ya está reservado y me lo van a mandar el jueves junto con los dos de la sala que mira compré este búscalo así un poco rústico ves es corromposo así no como si fuera como si fuera de cemento de cemento pero así bien no miren que chulo está de lo más bonito yo se lo voy a mostrar ahora de frente está precioso compré ese búscalo porque me encantó y compré este miren qué cosa más linda yo estaba buscándolo en sí largo pero yo si me mando una página y ese largo yo lo voy a comprar porque voy a comprarme unas plumas que hay pero quiero comprarme de buena calidad no quiero comprarme ustedes saben esas plumas naturales que a veces hay afuera unas matas secas que suelta unas espigas así voy a tratar de poner una foto por aquí por aquí ya ustedes van a saber y entonces quiero comprarlas de buena calidad en esta tienda la había demasiado artificial y yo las quiero natural aunque me cueste un poquito más pero que se vea bien bonita entonces esa base larga y entonces para ir cambiando de vez en cuando voy a decorar en esta ocasión así y asado y entonces bueno por eso compré dos bases esta me costó a 10 euros y esta me costó 15 euros compré uy se le cayó porque son plásticas estas son plásticas plásticas y entonces compré un puñadito así ustedes van a ver cuando ya es esa idea que yo tengo en la mente por supuesto que quiero comprar unas secas unas flores secas también y entonces bueno esta costará un euro y tanto un euro y tanto le dije a Angelina como no cuestan tan caras coge un puñado para que se vea bien bonita porque ponele dos o tres que se vea así se va a ver bien chulo vamos a ponerlo mientras tanto en el búcaro que así supuestamente no está supuestamente y después se va a organizar después se va a organizar ahí se le cayó una florecita tienen que ver en que palito fue que se le cayó en este palito de aquí y se ve muy chulo ustedes van a ver el espejo tengo que comprarlo en Ikea porque quiero el espejo que sea negro ¿no? y entonces bueno ustedes van a ver todo quería comprar unas de esos para las lámparas pero estaba el chiquito pero el grande no estaba ahí entonces hay que comprarlo que sean iguales los dos ¿no? y entonces les voy a mostrar para que ustedes vean que linda luce el jarrón que yo compré está precioso me encanta porque es como si fuera un cemento así corromposo así yo le digo corromposo ustedes van a gozar con todas las palabras que oyen en mis videos pero así es Yasua miren ven no se fijen para allá que hay reguero ven así son plásticas son plásticas a mí la para ser la sincera yo no soy partidaria de comprar muchas flores plásticas a mí me gustan más naturales pero bueno para la deco y eso tengo que poner esto porque se desafoya ustedes están viendo ¿no? entonces ¿qué sucede? para decorar de vez en cuando ay me aburrí ay no voy a cambiar entonces tengo cari me compró eucaliptos secos pero artificiales y entonces ustedes van a ver qué bonito ¿ves? esta base así se llama en alemán base y miren esto ¿ves? me encanta me encantó lo vi y estaba rebajado estaba rebajado ahora yo voy a organizar esta florecita que se le cayó y entonces el armarito ya está reservado y todo esto la señora hubo que pagarlos por separado estas cosas ¿ves? por separado y entonces estas cosas así yo pagué 107 con 99 ¿ves? aquí el corp costó 24 ¿ves? las chiquiticas ¿ves? en total el búcaro el otro búcaro ¿ves? así como ustedes están viendo y todo lo otro 3 euros 3 euros que fue las cositas estas plásticas ¿no? entonces el armarito el armarito 225 euros y entonces está de lo más bonito y ya yo había visto la referencia de los alemanes en el internet todos hablan yo quiero decirle una cosa cuando yo voy a comprar algo yo siempre primero miro la referencia como es en Alemania pues me gusta leer mucho porque los alemanes si tienen una cosa que los alemanes si no les gusta algo te dicen es una porquería si es una cosa de calidad buena que recomiendan van a hablar bien del producto sea lo que sea electro cosas del hogar o lo que sea ellos son muy sinceros en eso entonces mucha gente estaban dándole buena valoración y es que se ve de buena calidad se ve de buena calidad pero ese estilo ese estilo que nosotros estamos llevando ¿no? y nos vamos a mantener en ese estilo porque tanto a mí como a Karis nos encanta ese estilo y Angelina me dijo está muy bonito mami es lo que nosotros somos sencilla somos sencilla neutral y todas esas cosas nada me voy a quitar la ropa voy a organizar hoy un poco de cosas porque ya nos queda poco es increíble es increíble el tallo que echó esa ruda miren retoñado como ustedes verán y está en una taza porque tengo que ir a buscar tierra ya lo hago el viernes y miren que bonita está miren como ha echado hojitas nuevas ya después les cuento sobre esta plantica que es muy delicada es muy delicada pero se hace un árbol súper grandísimo bueno aquí como verán ya estoy finalizando la comida ya hoy es miércoles mañana jueves una de las muchachitas se va para la casa porque a partir de las 12 llegan ya algunos muebles y hoy he tenido mucho trabajo y ahora cuando termine de cocinar un bañito que tú conoces y tengo esta cabeza en candela no me la quise lavar el domingo como yo pensaba yo me lavo la cabeza siempre sábado o domingo sábado o domingo yo no soy de lavarme la cabeza todos los días y mis muchachitas lo hacen también y ustedes están viendo que calas cabello tienen también no es bueno lavarse la cabeza todos los días todos los días no es bueno y entonces nada estoy haciendo un hígado hice chile con carne Aileen hizo arroz blanco y entonces nada pues ya aquí está todo 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 recogido para el viernes a zarpar para allá con algunas cositas y eso y ya todo está organizado el viernes también tengo que desbaratar mi cama no el sábado el sábado desbaratar mi cámara y el cama cama mayamila y ya todas las cosas se las dejamos ahí en la sala para que ellos la carguen y entonces bueno chirinchirán nos vamos para la nueva casa así que hoy no les grabé nada porque aquí lo único que se desarrolla ahora es cocinadera ahí estoy haciendo un hígado para mí y Angelina porque las muchachitas las otras no comen eso como ellas dicen yo no como eso no y nada y después me lo estoy haciendo con ajo y cebolla bastante ajo y cebolla les voy a mostrar les voy a mostrar ¿no? ya aquí está casi todo recogido no tenemos casi bueno nada más las vasijas necesarias ¿no? para que sea menos 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 ay mira se me olvidó decirles a ustedes menos mal yo estoy poniendo todo en la ventana porque ahí miren ay tengo que abrirla me compré otra plantica esta se llama bueno en Alemania se llama Gelbenbau Gelbenbau amarilla la mata amarilla traducida al español pero yo le dije Gelbenbau dice ella sí digo ah esto se llama jade jade creo que se llama en español ¿no? son plantas que me van recomendando mis preciosuras aquí tengo la jade dice ella una vez por semana echarle un poquito de agua no mucho para que no se pudra la tierra y me dijo que por ahora no la trasplantaron entonces le compré un una van a ver en rojo lo cogí porque yo dije bueno esta para que se mantenga y no me le echen mal de ojo el rojo contra el mal de ojo bueno ahí estoy haciendo mi hígado como ustedes están viendo ¿no? lo voy virando de poquito en poquito nada más ajo y cebolla y sal y le eché vinagre porque no tengo limón a la mano pero también es muy rico yo siempre dejo la carne adobándose o sea el hígado lo dejo adobándose en un poquitico de agua de leche discúlpame agua esto que veo todo al revés siempre dejo el hígado en remojo con leche para que no se ponga duro 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 y entonces nada aquí ya lo estoy cocinando ahora lo voy a tapar para que se cocine al vapor lo voy virando y ya después dejo que se sofría con las especies o sea el ajo y la cebolla y entonces le eché fefa también que es pimienta aquí hice chile con carne van a ver van a ver chile con carne a la yazo ya ustedes saben no estamos a almudar y no se puede uno volver loco vamos a escuchar aquí y bueno a tapar esto arroz blanco arroz blanco y vete echando mi vida vete echando que no tenemos tiempo para nada que llegamos muertas a la casa aquí tengo mi plantica le voy a echar un poquito de agua yo la compré así pero la señora me dijo vamos a echarle la tierra esta aquí así esto se lo compré por separado en total pagué 14 euros 7 euros y pico me costó la plantica así como ustedes verán y me dijo échale un poquito de agua porque está un poquito seca ella estaba regando la plantica y entonces nada ella me dijo que la dejara así un tiempecito y después le cambiara el tof por uno más grandecito pero ya ustedes saben le voy a limpiar las hojitas porque tienen polvo o la voy a bañar para que brille bien las hojitas estas son de hojitas más grandes porque hay otras que son más pequeñitas pero bueno está muy bonita la planta después le compro un de eso para que se ponga bien bonita como me dijo la señora la planta esta es fleje like quiere decir que ella se cuida fácilmente con un poquitico de agua y ya tiene mira le di un bañito ahora le voy a semi secar un poquito las hojitas no pero me encanta cuidar las planticas quiero decirle que yo ustedes van a decir ya mi tuta loca yo hablo con mis planticas yo como yo les limpio las hojitas y todas esas cosas a partir de ahora les voy a grabar todo lo que yo hago con mis plantas y todo eso por eso que mis plantas siempre se ponen lindas y todas esas cosas mira la de Angelina yo la cogí y se le estaba medio que se le estaba dañando y les dije dame acá corre que se te va a morir y ahí la tengo y está echando hoja a tomillón me la tengo que llevar en el carro y con cuidado porque es una plantica muy delicada esa que se la regalaron para el día de sus 18 años aquí está la ruda miren el remillete que yo miren eso no lo tenía ves ahí tienen más hojitas verdes ustedes saben que la ruda es una mata muy complicada a veces de cuidar ahí como ustedes están viendo ya ahora este viernes como tengo muchas tiendas cerquita cerquita pues voy y busco mi saco de tierra y entonces empiezo a hacer el trasplante de mis plantas y todas esas cosas y entonces ustedes van a ver que bonitas van a estar todas las plantas pero eso sí hay que darle mucha claridad yo la pongo donde hay mucha luz y nada miren la plantica ahí ahora sí la plantica de la suerte aquí el resultado bien encarameladita con la cebollita y bien blandita miren se parte con el tenedor miren bien blandita nada de dura eh están viendo yo la bajé al número uno y eso está divino 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 me encanta y es adudable quiero decirle yo sé que no a todo el mundo le gusta el hígado pero es adudable me encanta el primer el primer mueble mis maticas se van a poner lindas mira eso cuántos retoños tiene ahora se van a poner contentas este es el nombre de la tienda ya que hacen los cucullos esto comprando muebles y cosas a esta hora en Ikea a ver vamos de una tienda a la otra ay dios mío fuimos ahí compramos el espejo algunas decoraciones que ahora vamos a buscar las lámparas de la sala bueno yo iba a cocinar pero Karen me dijo yo no voy a esperar hoy hay hambre terminamos comiendo en Ikea y bueno es que estamos cansados y bueno cogimos esto 7 euros 50 o algo así sal y fepa yo cogí sal y fepa y a Karelita no le gustan los pitipoy y bueno a cenar que hay hambre y bueno para irlas actualizando miren esto fue un golpe que me di en el trabajo me di un golpe y solté sangre lo que usted no se puede imaginar me hice ahora comida de puta arroz y huevo mis hijas cayeron muertas nosotras estamos levantadas desde las 5 de la mañana Karelita y yo Aileen Sita es la última la que se va de la casa Angelina se va siempre es la primera bueno hoy fue el último día miren chica estamos molía yo salí del trabajo vine para la casa tuve que esperar una hora en el ferrocarril porque no alcancé ese tren por 5 minutos se me fue había huelga no sé de qué ni me interesé ni me interesa ni nada porque yo estaba tan bueno estoy matada estoy matada entonces el teléfono se me quedó en el carro de Karelita y dice Karelita ve ahí búscalo digo ay no si yo estoy cansada no me puedo ni mover porque ahí estaban armando los armarios que no estaban armados pero bueno para contarles rapidito llegamos a la casa Karelita fue la última en llegar y me dijo mami vamos a meterle caña y llevamos el carro lleno de cosas cosas pequeñas las cosas esas que se pueden que se puedan romper que son cosas así frágil y bueno la dejamos en la casa y dice dale que hay que comprar la lámpara porque el domingo nos hacen la mudanza y nos ponen las lámparas y entonces si falta una lámpara pues entonces vamos a estar sin una lámpara hasta que consigamos la persona que la ponga entonces como se va a apagar todo junto pues encontramos ya la lámpara la lámpara de la sala digo no nos vamos a enrollar tanto y come vamos a comprar esta lámpara que está muy bonita está muy moderna muy moderna mirando yo por los vecinos que se han mudado porque muchos se han mudado por otros no algunas lamparitas así parecidas nosotros estamos cogiendo un estilo muy bonito ustedes van a ver y dice carilita mami ve y busca el teléfono digo yo no me quiero mover para verles grabado ellas armando los armarios pero con el teléfono de cari espero que no me lo borren grabé un pedacito ellas armando aunque ustedes saben cómo es armar y eso y entonces nada armamos la como que se llama el aparador del pasillo cuando tú entras a la casa que está de lo más lindo uno venía armado y otro armó carilita y ailín lo armaron que es el de la sala y entonces nada fuimos y acomodando esto acomodando lo otro hoy nos llevamos las plantas grandísimas que estaban en la ventana ay dios mío está echando una cantidad de capullo y dice carilita ahora en este apartamento si se van a poner lindos entonces mata porque ese apartamento tiene una luz de este lado y de este lado maravilloso es bien clarito entra iluminación entra esa esa armonía y no es por nada todavía el apartamento le faltan muchas cosas por comprar pero todo despacito mangona no todo de un jalón falta un tepi para cuando el sofá llega ya en estos días falta un tepi que no lo hemos encontrado el gusto que estamos buscando no lo hemos encontrado por eso no lo tenemos quiero poner un tepi a donde va la mesa del comedor vamos a ver vamos a ver cómo se ve ya les contaré y el tepi de la sala si tenemos que comprarlo yo tengo uno rojo que regalé y me queda todavía uno rojo pero carilita me dijo no vamos a quedarnos con colores claro colores con armonía y yo me jure que cuando ya tuviera algo mío yo quería comprar los muebles claro ese ritmo de alegría pero a la vez suave esos colores así muy fuertes y eso ya como que hay que ir variando y entonces todos los muebles que estoy comprando ahora están en tendencia 100% están muy lindos están muy lindos la verdad que yo sé que a ustedes les va a gustar cuando yo les muestre todo poco a poco todo poco carilita todas vamos a tener un cuarto todas vamos a tener nuestro cuarto pero carilita yo no sé si ella deja que yo grabe sus cosas yo lo grabaré si no yo respeto la habitación de carilita ella me estaba diciendo mamá no muestre mucho lo mío porque es que hay que carilita le gustan mucho las cosas privadas si fuera por carilita su mamá no hiciera ni video en youtube y entonces bueno ya mis hijas ya están hechas unas mujercitas si ellas quieren salir pues yo las grabo el día que no quieren salir yo no las grabo ya ustedes ese cuento lo saben y nada me voy a comer esto antes de que se enfríe yo me puse a grabar para que se le fuera ese caliente y me hice un té de limón un té de limón ahí lo están viendo amarillito que me compré una caja así para tomar mucho té este y nada mi chica pues mañana vamos a fuimos a Ikea y fuimos a otra tienda de muebles y eso carilita había pedido dos en mesita pero le llegó una a la otra no y dice yo quería las dos entonces bueno ellas armaron todos los muebles que habían que armar el espejo lo compré también más o menos con iba a coger los tonos negros pero carilita me dijo no con el armarito que tú compraste le pega el doradito y bueno ustedes van a ver qué bonito está quedando todo y bueno yo limpie la casa antes de entrar adentro pero la casa hay que volver a limpiar y bueno hay muchas cosas por comprar pero ya ustedes van a estar conmigo decorando limpiando haciendo todas esas cosas y nada pues la sala mía para que grabársela el día que llegue la mudanza pues les grabaré ustedes saben que es lo que hay cajas reguero y de todo eso y nada pues voy a comerme eso para acostarme ya yo me di un baño se ve me di un bañito yo me lavé la cabeza ayer aquí tengo una crema que me regaló la italiana amiga mía este Gina y entonces que tengo las manos resecas y ya monté crema en la cara y cuando yo caiga esa cama yo no voy a sentir que yo me acosté mañana hay que desbaratar las sillas y la mesa y mi cama hay que desbaratarla ya Angelina dejó muchas cosas desarmadas y empaquetar en bolsas de nylon la ropa mi hijita porque yo traje muchísimas cajas pero no nos alcanzó y el frío ya nada más ellos lo sacarán de ahí la lavadora la bajarán ellos porque para eso se le va a pagar la lavadora para que la bajen ellos yo mañana dejo ya la ve lo que es blumes y media y voy a lavar todas las ropas que están sucias para dejarla secando y ya a las 9 el domingo están aquí ellos yo cogí una semana para descansar el día 5 voy y me registro en la ciudad porque eso en Alemania si es una cosa que tiene y es obligación estar registrado aquí en este país no se puede vivir si tú no estás ameldado ameldado quiere estar registrado que tú vives aquí que tú tienes un centro de trabajo que tú pagas tus taxes los impuestos todo seguro médico todo aquí eso es una cosa obligatoria y entonces el día 5 tengo la cita ya llegar y poner el sellito en la máquina que eso ya te lo reconoce y nada pues ya el internet funciona allá aquí no funciona ya la corriente empezó allá y bueno todo allá y entonces bueno pues la casa esta yo la entrego a finales de mes porque cuando se va a hacer todo yo lo voy a cerrar la puerta tac 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 y le voy a poner una marquita para saber si ellos mientras ellos estén para allá ellos le dan por venir porque la viejita la mamá es jodona con carajo ya después les contaré poco a poco pero le voy a poner un sello y si el sello se cae sé que ya entró y le voy a decir van acá la voy a llamar y le voy a decir dónde está entraste adentro pienso que no lo haga pero nunca se sabe nunca se sabe y yo aquí no tengo a nadie para decir mira he hecho un hojazo pero yo imagínate todos los días no puedo venir hasta que se acabe al mes a estar chequeando yo voy a cerrar la puerta normal no lo hacen normal aquí eso no lo hacen pero hay gente atrevida y la señora es muy atrevida así que nada me voy a comer esto tomarme el té y voy a hablar poco porque mis hijas cayeron por decir imagínense que ellas se acostaron dice mamá tenemos una sed terrible y yo hice y yo hice así y le dije voy a cocinar algo rápido porque la carne yo la dejé afuera pero que va mi hijita mira hay que esperar cebolla esto eso lo hago yo mañana mañana yo cocino tranquilamente acomodamos eso y entonces por la tarde vamos a la casa a llevar otro catatumbo de cosas así y creo que vamos a ir a poner el espejo y así hacer cositas así fuerte arriba y así nada y descansar porque el domingo este hay que yo no voy a acomodar todo el día que me haga la muda yo voy a acomodar lo más importante porque yo no me voy a matar que me haga